Vámonos ahora a Rumania, porque allí las autoridades ya confirmaron la detención de tres hombres presuntamente implicados en el robo de siete cuadros. Estas pinturas fueron sustraídas el pasado mes de octubre en un museo holandés. Obras de artistas como Picasso, Monet y Matisse se encuentran entre los lienzos robados. Procedían estos cuadros de una fundación privada. Los presuntos ladrones estarán ahora en condición de arresto preventivo por un plazo de 29 días, mientras las autoridades holandesas se encuentran en Rumania para continuar con las tareas de investigación. Aseguran que hay otras personas que podrían estar vinculadas en este delito.